¿Quién de aquí necesita unas vacaciones? Os proponemos una estancia de ensueño en la Isla Delfino con Mario y sus amigos. Subíos al avión de los secretos con nosotros dando a me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita. Daos prisa que si os quedáis sin habitación tendréis que compartir bañera con Bowser. Estos son los 25 secretos increíbles de Super Mario Sunshine. Mario oscuro es todo un artista. Las manchas de pintura que va dejando por la isla tienen distintas formas, como por ejemplo el rostro de Super Mario en el aeropuerto, la inconfundible silueta de flor o piraña en el suelo, una mancha con forma de flor haciendo referencia a Floruga, o algo más discreto como un calamarcillo en la pared. Aquí viene algo muy turbio. De los creadores del cuello retráctil de Peach en Luigi's Mansion 3 llegan los pendientes de princesa con forma de ojos humanos. Disfruta de una amplia visión en 360 grados con dos ojos más, una en cada oreja. Es broma, lo que sucede en esta secuencia es un error en el mapeo de texturas, donde durante unos instantes la textura de los pendientes es reemplazada por la de los ojos de la princesa Peach, y esto se mantiene en Super Mario 3D All Stars. Podréis echarle un ojo ahora en alta definición. Y hablando de Super Mario 3D All Stars, parece que los creadores dejaron al descubierto algo que no deberíamos ver. En la versión de Gamecube no está presente, pero en ciertos niveles aparecerá un rastro de puntitos que indica la dirección en la que irán las plataformas. Esto se utilizaba durante el desarrollo para visualizar la trayectoria a que siguen los objetos, pero parece que éste se olvidaron de ocultarlo. Con la actualización 1.1.0 del juego, además de añadir compatibilidad total con el mando de Gamecube, el rastro de puntos fue eliminado. Este easter egg está a plena vista, lo que pasa es que hay que tener buen ojo y subirse a un lugar elevado para verlo. Si nos fijamos con atención en el mobiliario de la playa Paradiso, veremos que tiene la forma de un mando de Gamecube. Aquí podemos ver los botones X e Y por ejemplo, el botón Start o los sticks. En esta imagen se ve muchísimo más claro. Además, el hotel podría representar a la Gamecube y la fuente al disco del juego. Encontrarse una caca en la playa puede resultar asqueroso, y en Super Mario Sunshine ocurre de una forma más elegante. Si rociamos una de las plantas del suelo, aparecerá una enorme y despampanante pirámide con forma de espiral, como si fuera la parte de arriba de un cucurucho de helado. Muchos tienen dudas sobre su forma, pero los creadores nos dejaron una pista de lo que es realmente este montón de arena. Si vamos a los archivos del juego, podemos ver que este objeto se llama Sand Bomb Base Shit, traducido literalmente como explosión de arena con base de caca. Esto se trata de un nombre interno, y quien se lo puso parece que estaba muy seguro que nadie lo vería, o al menos a través de métodos tradicionales, pero lo que es seguro es que sabía perfectamente lo que hacía. Super Mario Sunshine también iba a tener modo multijugador, pero esta vez no manejaríamos a Luigi como en Super Mario 64, sino a Mario Oscuro. Dentro del código del juego se han encontrado referencias a un descartado modo para dos jugadores, donde cada uno controlaría a uno de los dos personajes. Se especula que podría ser un modo batalla donde Mario tiene que atacar a Mario Oscuro disparándole agua, pero eso no es todo. Existe una función sin usar para este modo multijugador, donde Mario puede agarrar al impostor y lanzarlo por los aires. Todos sabemos que Forreston no es como los demás forestanos, sino que es un humano disfrazado. En el juego es difícil apreciar el verdadero rostro del personaje, pero si miramos su modelado en 3D descubriremos que se trata del cartero de The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Majora's Mask. Exacto, el señor que se pega unos carrerones para entregar las cartas a los ciudadanos de Hyrule, y aquí parece que se está tomando unas vacaciones en la isla delfino. Si os preocupa que Yoshi no sobreviva si lo dejáis solo un rato, os recomendamos que lo dejéis aparcado cerca de un puesto de frutas. En nuestra ausencia, Yoshi se servirá solo, aunque quizá abuse un poco. ¿Os habéis preguntado por qué la ciudad delfino se inunda casi al final del juego? La respuesta la tiene el maestro Kinopio, que nos explica que un enorme chorro de agua caliente cayó del cielo, y que se encuentra justo encima de la isla delfino pues una enorme bañera con agua caliente. Así que suponemos que parte del agua cayó a la ciudad al bañarse Bowser. Pero cuidado que eso no es todo, la ciudad delfino esconde un pequeño secreto, y es que cuando se inunda no estamos en la ciudad de siempre, sino en una versión diferente a la que conocemos. Si exploramos la ciudad inundada encontraremos elementos que no están presentes en la versión final e incluso texturas sin acabar. Esta ciudad estuvo presente en etapas más tempranas del desarrollo. Y no os habéis preguntado por qué la ciudad delfino se inunda allí el resto de partes de la isla, ¿no? Pues esto se debe a que los desarrolladores no subieron el nivel del agua, sino que hundieron la ciudad para crear la ilusión de que se inundaba. De los creadores del anuncio de Super Smash Bros, donde Mario y los demás se zurran a martillazos, llega el anuncio americano live action de Super Mario Sunshine, donde Mario nos enseñaba a mantener limpio nuestro planeta mientras cantaban una canción al estilo de los Teletubbies. Os tenemos que confesar que a día de hoy no sabemos qué diantre recoge Mario del suelo, así que lo dejamos a vuestra imaginación. Por otro lado, parece que Nintendo Europa tenía poco presupuesto y optaron por poner a personas con un bigote de papel. Dentro del hotel de Playa Paradiso podemos encontrar a un forestano limpiando que dirá, estos fantasmas no paran de dar la lata, los hay a montones, ¿no podría venir alguien a aspirarlos o algo? Se trata de una referencia a Luigi's Mansion, donde Super Mario Verde tenía que aspirar a un montón de fantasmas dentro de una mansión. Si queréis saber más sobre este juego y conocer el misterio de Luigi ahorcado, os dejamos su vídeo por aquí arriba. La Isla Delfino recibe su nombre en honor al nombre en clave de la consola Nintendo Gamecube, denominada internamente como Project Dolphin. Aquí tenéis imágenes de cómo era la consola antes de salir a la venta y que se utilizaba como herramienta de desarrollo. Así que no es casualidad encontrar numerosas referencias a la palabra Dolphin a lo largo del juego, normalmente en forma de delfín. Los nombres de todas las localizaciones del juego contienen una palabra en italiano. Por ejemplo, Montaña del Fuoco, donde fuoco significa fuego. Playa Gelato, donde gelato significa helado. O Monte Bianco, donde bianco significa blanco. Cuesto gioco e ilate. Aunque directamente no se menciona, el aparato de ultraatómico combinado, también conocido como Aquac, es obra del Profesor Fesor. Tanto Bousie como el propio aparato se refieren al Profesor como un viejo raro con bata blanca cuando están en el parque Mamma Mia, además de que el Aquac lleva impreso el logo del Profesor, igual que el pincel, que presuntamente fue robado por Bousie. Por cierto, en italiano el Aquac se llama Splat 3000, y casualmente comparten número con las succionantes 3000 de Luigi's Mansion. ¿Coincidencia? No lo creemos. Si queréis saber más sobre los inventos locos que ha creado el Profesor, os dejamos un vídeo especial suyo por aquí arriba. Al final todo este escándalo de la pintura se armó porque Bousie se pensaba que Peach era su madre, algo que descubrimos que es mentira cuando Bousie se lo confiesa al final del juego. A ver, tampoco hay que ser detective Pikachu para entender que biológicamente hablando, Peach no puede ser la madre de Bousie. Este tema es algo que Nintendo no quiere tratar mucho, y tampoco quiere que los fans le den muchas vueltas, así que vamos a dárselas. Nintendo ha estado trabajando en bocetos y conceptos de princesas malignas, que posiblemente coincidirían con la madre de Bousie, pero por el momento no han querido concretar nada. Lo único veraz es que en una entrevista a Shigeru Miyamoto por el 30 aniversario de Super Mario, contestó a la pregunta ¿Quién es la madre de Bousie?, señalándose a sí mismo. No nos convence la respuesta del todo, pero por el momento que Miyamoto sea la madre de Bousie es la única confirmación oficial que tenemos. El primer trailer de Super Mario Sunshine muestra un juego muy diferente al que conocemos. Se trata de un vídeo que se mostró durante la feria Space World 2001, donde además de ver una isla delfino muy cambiada, se podía intuir la presencia de seres humanos. Así es, en principio la isla iba a estar habitada por personas, y no por forestanos. Super Mario Sunshine podría haber sido el primer juego con humanos de la saga, pero esto no ocurrió hasta Super Mario Odyssey. Existe un enemigo que llamó mucho la atención durante el primer trailer de presentación. Se trata de una enorme castaña con patas que se pasea por la ciudad como Yoshi por su casa. Dentro del código del juego se ha podido descubrir que este enemigo se llama Hinokuri, castaña de fuego en español, y tiene como función excretar enemigos por el trasero y arrasar con todo lo que se le ponga por medio. Lo más turbio de todo es que podemos hincharle la cabeza, donde en un principio tiene un tercer ojo. Después de esto no nos extraña que Nintendo acabase descartando esta abominación. La primera vez que nos encontramos con el Aquak nos analizará de los pies a la cabeza. Pero no solo eso, si nos fijamos en las imágenes de la esquina inferior veremos un breve recorrido por diferentes juegos de Mario como Super Mario Bros, Super Mario World en una batalla contra Iggy y una batalla contra Bowser en Super Mario 64. En la parte derecha aparecerán títulos de Mario, como Mario Bros, Super Mario Bros 2 o Super Mario Bros 3. También aparecerá algo de texto en japonés, donde pone que a Mario no le gustan los champiñones venenosos, que su comida favorita son los espaguetis o que su peso, altura y padres son desconocidos. La isla delfino iba a tener un sistema de raíles llamado Delfino Express y que conectaría a todos los mundos del juego. Supuestamente Mario tenía que hacerse con unas monedas llamadas Sol Coins para comprar tickets de tren y poder así viajar. Esto se sabe gracias a diálogos que se encuentran ocultos en el juego, donde se hace referencia a varias estaciones de tren, además de asellos que se pueden comprar. Aquí hay algo bastante curioso, y es que en lugar de viajar al parque Mamma Mía a través de un cañón, se podía utilizar el tren. En versiones anteriores del juego, la isla delfino no tenía la cola inundada, sino que estaba completamente unida a la isla. Esto se puede apreciar en algunos posters que aparecen en el juego, donde la cola del delfín se mantiene intacta. En el puerto expreso podemos conseguir un champiñón vida extra que está bastante oculto. Demasiado oculto diría yo. Para conseguirlo tenemos que tener mucha paciencia y esperar a que los tres forestanos que están flotando en el agua se acerquen a la orilla para hablar con ellos. Una vez hecho esto, uno de ellos valorará positivamente nuestra paciencia y nos compensará con una vida extra. A ver, no es la mejor forma de perder el tiempo, pero tampoco está mal. En la misión de las monedas rojas, dentro del mundo de Cala del Sole, podemos encontrar un libro bastante raro detrás de una puerta. No tiene ningún uso especial, de hecho surgieron bastantes teorías, como que esa habitación representaba un universo paralelo, o que se trataba de una pista para el próximo juego de Super Mario. La verdad sobre esta historia es que el libro está ahí por vaguería. En versiones anteriores del juego, el abuelete nos encomendaba la misión de recuperar este libro, pero finalmente Nintendo cambió el objetivo por monedas rojas, y la solución para borrar el libro fue ocultarlo, plantando delante una puerta para que el jugador no lo viera. Por medio de determinados métodos poco convencionales, se puede acceder a la sala de pruebas del juego. Se trata de una habitación donde podemos probar todos los tipos de objetos existentes, además de diferentes alturas para poner a prueba a Mario. Si intentamos hablar con un personaje, este nos dirá que hay un error. Volvemos a abrir el cajón de cosas descartadas, y en este caso hemos encontrado unos dibujos muy turbios. Estas texturas que veis aquí estaban diseñadas para implementarla en la pintura del juego. Aunque tenemos que confesaros que dan bastante miedo, también hemos encontrado una plataforma que genera huevos de Yoshi, una portería junto a un balón de fútbol, unas gafas para los Toad y un Goomba dibujado a mano que se utilizó como Doomie en la beta del juego. Cuando conseguimos completar la titánica tarea de hacernos con los 120 soles, seremos recompensados con una imagen exclusiva y una camiseta con estampado solar, que nos regalará el forestano amarillo que se encuentra junto a la playa. Esta camiseta estuvo posteriormente presente en Super Mario Galaxy, y como traje desbloqueable en Super Mario Odyssey. Durante la secuencia inicial de Super Mario Sunshine, Mario y el maestro Kinopio mantienen una conversación que no puede ser oída en la versión occidental. Si vamos a la secuencia de la versión japonesa, podremos escuchar lo que realmente dice. Parece una piscina gigante de pintura. Parece que Mario tendrá que buscar un trabajo, a lo que el maestro Kinopio le responde. ¿Estás intentando empezar una nueva profesión? Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Super Mario y Nintendo Switch, y no os perdáis nuestros vídeos de secretos y curiosidades. ¿Sabíais que Luigi iba a estar en Super Mario 64? Un saludo nintenderos y hasta otra.